Meche Pacheco, señores. Ella menciona que no tiene nada que ver en problemas de Máfer Ríos y Sofía Calle. Oye, y yo por la de Máfer Ríos con la periodista. ¿Con Ingrid Pacheca? Ajá. También, ella lo da con nombre, ¿ah? Ahí es cuando dice que ella se quedaba callada porque se parecía a su príncipe. Más adelante. Tremendo pito entre María Pacheca. Así es. ¿Ingrid no se va a quedar callada o ya se quedó callada? No creo que se quede callada porque esto ya está caliente todavía, señores. Pero vamos a ver lo que dice Meche Pacheco. Y ella dice no, problemas no, mi amor. Vamos a ver. Nace. El pintor nace, el escritor nace. Lo que pasa es que tú tienes que encontrar la oportunidad de poder demostrarlo. Y una vez que ya te enganchaste de ahí, ahí comienza recién la preparación. Y la preparación te da la experiencia. Entonces, todo es un constante crecimiento mental, espiritual. Tienes que crecer como artista. ¿Por qué el público no se puede perder esta obra? Esta obra es muy linda, es muy bonita. Es una obra que nos hemos invitado durante horas a escribir cada texto, cada diálogo. ¿Pero hay parodias? A ponerle claro que sí. O sea, bueno, más que parodias, nosotros manejamos mucho la sátira. Y la sátira es bastante complicada. Si a alguien no le gusta, ¿qué te puedo decir? O sea, dentro de esa sátira de ley va a estar Sofía Pacheco. Dentro de la sátira van a estar los que tengan que estar y los que tengan que caer. Mucho se habla que no eres amiga, que si eres amiga, que eres mala, que no eres mala con Sofía. ¿Sí te vas bien con Sofía? Bueno, el asunto entre Sofía y yo, lo manejo entre Sofía y yo. Yo la quiero mucho, la conozco hace muchos años. Y lo que yo tenga que arreglar con Sofía, que no tengo nada que arreglar con Sofía, porque el problema no es por mí. Pero dicen que está resentida por ti. No sé, dicen que la distancia es el olvido y yo no consigo la razón. No, yo no creo en el dicen ni en el que yo creía. Pero no lo ha hablado. No, no hemos hablado, porque de hecho ella creo que se retiró ya de la radio, así que tampoco me la voy a encontrar. Pero en algún momento de la vida me la voy a topar o vamos a conversar, porque tenemos un show pendiente y tenemos unos cangrejos pendientes, así que ya conozco. Después de tantos años de amistad grabando mi vecino, que se lleva bien, ¿no crees que por algo que no tiene sentido se molestó Sofía contigo? Por algo que no tiene sentido para muchas personas, pero algo tuvo sentido para María Fernanda Reyes y por eso es que ese problema ya va con ellas. Yo no voy a buscar, ni voy a llamar, porque eso es buscar polémica, ¿no? ¿Sabes qué? Que las cosas se den así naturales, así como me la he topado en la peluquería, me la he topado en un centro comercial, otra vez comprando legumbres, así mejor me la voy a topar y ya conversaremos, yo no me apuro. O sea, no estrenas a Sofía en poca parada. Pero es que yo no vivo con ella. Otra cosa es que tú me digas a mi hija, oye, háblale a tu hija, oye. No, pues, ya nos toparemos, ya nos toparemos, pero yo no creo que haya problemas y a la gente tampoco debería interesarle eso. O sea, ¿tú crees que Maffer está en lo correcto con lo que hizo? Yo creo que Maffer actuó como su corazón lo dictó. Ella lo sintió así y ella respondió conforme a su pensamiento, a su manera de actuar, a su manera de ver las cosas. Y yo, ¿quién soy yo? ¿Quién carajo soy yo? Para decirle, ay, Maffer, por favor, ¿qué te pasa? No, yo no soy nadie. Pero no es nadie, pero compartir un like de este es como que complicado. Que cada quien actúe. ¿Y quién no se ríe de las cosas que el otro dice? O sea, por favor. No, no, yo daría un like y me reiría de mi amigo. No, no te pregunto. Ay, por favor, ahora, ¿cómo te digo? Dios mío, San Andrés, déjate de cosas. No, por favor. No, lo que pasa es que, ve, siempre uno dice que el talento, el actor, es la imagen de lo que el público ve. Entonces, el público te vio burlándose y, obviamente, aunque muchos lo hacemos tras cámaras, otros dicen como que no, pero es un enemigo, ¿por qué? Ya, pero ¿y qué tiene que ver eso? ¿Por qué me meten a mí? ¿Sabes qué? Todo esto se está tergiversando y la gente está tratando de mandar la atención hacia mí. O sea, la mala de la película que hasta tú. Imagínate, yo soy la mala de la película cuando la otra... No, váyanse al diablo, no, no, no. La dirección. Señora Soraya Guerrero. Bueno, de hecho, este tema ya ha sido de mucho tiempo atrás y me mantengo en la misma opinión desde que sucedió esta situación. María Mercedes Pacheco se estaba riendo de la caracterización de algo que ya existía que estaba haciendo en la rima. Más allá de esa situación, sí, con todo lo que ha pasado, suele haber resentimiento. De pronto, Sofía puede estar resentida, pero es algo tan simple que ellas lo van a resolver. De este tema, yo no tengo mucho tiempo. Ok, a ver, tanto Mapper como Sofía son muy amigas de María Mercedes, ¿no? Entonces, estar en el medio es lo que ha causado todo este revuelo, todos estos comentarios, se tergiversan las cosas. Unos pueden tener opiniones divididas de que si ella le estaba apoyando a Mapper y se estaba burlando de la otra. Otros pueden creer que no se quiere meter en nada. En todo caso, yo considero que tú eres dueño de lo que dices y haces. Así tengas al lado a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tu amigo, al papá, al cura, a un pastor. Si a ti te da la gana de decir lo que tú quieras, pues la persona que está al lado no te va a poder callar ni frenar. En este caso, sabemos cómo es Mapper Ríos. Mapper Ríos es una persona bastante polémica, bastante explosiva. No, estoy diciendo un cariño y eso, yo solo he dicho ahí en la cara. A mí me encanta, a mí me encanta la Ríos y respeto también sus opiniones respecto al tema. Ella dijo que se sintió, ¿cómo se llama? Que le faltaron el respeto a su trabajo y se defendió de esa manera. Sofía, por otra parte, a mí también me parece una mujer maravillosa, linda. Trabajé con ella un tiempo en la radio y me parece una mujer súper, súper amable, súper carismática, súper buena compañera. Entonces, sí considero que deberían de hablar la situación. Ahora, que se meta y se involucre como tal a la Pacheco, sí creo que está de más. Porque ella puede estar ahí, pero la dueña de las palabras es de la Ríos. O sea, porque yo Mayra diga algo en contra de alguna amiga mía, yo no puedo callar lo que ella piensa. Pero es por la risa. Es por eso. Es porque ella sale en el video riendo. Sí, claro, yo sé, yo sé. Pero a ver, ¿qué puedo hacer? Me pongo brava, me pongo brava por lo que tú haces. O sea, si yo le hago un comentario para la Rá, si yo me burlo de la Rá, pero también me apareció amiga y también pasó del otro lado. Ríate, pero fuera de la Rá. Escúcheme, sí, yo entiendo totalmente y comparto totalmente. Pero en el caso de Sofi, también cuando Sofi dijo lo que dijo, también ella puede sentir como sus percepciones de la Pacheco de que ella también se burló de la otra. Entonces, como que dijo, bueno, ¿saben qué? Mátense entre ustedes y me causa risa esta situación. Yo lo veo de esta manera porque... Ustedes hoy día han cogido un programa de puros celos, la verdad. Todas las amigas empezaron con Emma y el otro con el viaje. Ahora la Río, con que si la Pacheco es amiga más de la Río y de la calle. En todo caso, yo sí creo que la... Que si es más amiga Mayra de Mare, que yo Mayra y todo. En todo caso, yo creo que a la Pacheco no deberían de meterla aquí porque las únicas dos que hablaron fue Sofi y la Río. Entonces, que se maten entre las dos. Mira, yo lo único que diré es no seamos hipócritas, por favor, no seamos hipócritas. Mañana pasado, aquí hacen un chiste, todos nos vamos a reír. Si yo hubiese estado, yo también, a mí me encanta el trabajo que hace Sofía, me encanta el trabajo que hace Mamreón, pero si yo lo veo, yo no voy a ser hipócrita, yo también me moriría de la risa. Y no tienen que juzgarme porque a mí me causa risa en ese momento eso. Obviamente, Sofía lo va a ver desde, ok, es mi amiga, se está riendo, quiere decir que comparte lo que ella está haciendo en contra de mí. Pero yo siempre digo, cuando tú generas algo, no el resto, el mundo no te va a responder igual. Sofía en su momento cruzó una línea conociendo a la Ríos y se burló de su trabajo. ¿Por qué le ponen eso? Entonces, Máfer Ríos también, obviamente, te quiero, también obviamente iba a responderle como ella lo decidió. Obviamente, la dueña de su acto es Máfer Ríos. Yo no la jugo a la leche por reírse, porque como, o sea, no seamos hipócritas, todos nos vamos a reír. Es más, nosotros vimos el video y nos moríamos de la risa. Entonces, tampoco digamos, ay, no, satanecemos a la Pacheco. Y sí pienso que se están queriendo ir por el otro lado, jugando el pito aquí, es entre Sofía y la Ríos. Las dos. Ahí. Ahí está. Correcto, aunque yo soy Tim Ríos porque me encanta como responde. Me encanta su polémico. Igual, si quiero evitar problemas y no quiero generarme Ríos fuera de mí. También estamos a ti, Mayri.